hola muy buenas bienvenido a un nuevo vídeo donde vamos a ver cómo se pueden cambiar los colores en el otro vídeo explique cómo se usa la varita usamos a estos personajes para cambiarle los colores y bien sabéis cómo se usaba la varita pero voy a enseñar otra forma en la que a mí me resulta más fácil y es la que suelo usar para cambiar los colores seleccionando toda la figura yéndonos a guía de color aquí justo en este circulito donde pone editar y aplicar colores se nos abrirán vale los colores y con este menú aquí ya veis que ha cambiado podemos tocar la luminosidad del color y con la rueda de colores básicamente lo movemos vale podemos ir probando distintos colores estaba en verde pero creo que sería al revés creo que era así como estaba imaginemos que estaba así con esto nos permite ir cambiando los colores y que sigan todos la misma la misma relación de colores si teníamos ya la ilustración hecha y queríamos probar cómo quedarían azul en rosa o en cualquier color vale de esta manera podría hacerla era verde y así ahora estaría de otro color dicho esto habéis visto que he tocado aquí si queremos cambiar solo un color de seleccionando si seleccionamos esto movemos todos todos los círculos cromáticos vale como hemos visto lo ponemos aquí vale el morado si lo ponemos aquí el verde digamos que no nos convence el color de los ojos porque es un verde a lo mejor que no nos gusta si quitamos esto ya tocaremos los colores de manera individual vale podemos poner amarillo y el moradito más que destaca más vale y de manera individual estamos tocando ya los colores el rosa y te lo podemos poner más amarillo también y lo tendríamos aquí habéis visto que se nos han cambiado todos los colores esto si hay alguno que no quisiéramos quitando las flechas vale se nos va a quedar en gris y si le damos va a hacer que el gris se transforme en amarillo depende ya de los colores si queréis que cambie alguno o no pues podéis seleccionar o deseleccionar o moverlo aquí a mí esto me resulta mucho más más útil poco más que contaros sobre esto ya sería aceptado darle ok y una vez le hemos dado ok pues lo tendríamos ya hecho vale vale por último si no encontréis la ventana de color deciros que yo tengo aquí arriba en aspectos esenciales vale tengo aspectos esenciales clásicos que aparece y si vosotros usáis otra ventana y no sale aquí en ventana pues tenéis que buscar guía de color que está aquí vale le le dais a guía de color y se va a abrir a yo a mí me sale aquí por eso le doy y de aquí nos vamos a editar colores y se consigue entrar al menú donde yo he entrado esto es todo en este vídeo espero que haya servido si ha sido agradecería que le dierais like que lo compartiera y os suscribierais me haría un gran favor y poco más que deciros espero veros en el siguiente vídeo un saludo chao